hola a todos les queremos presentar el nuevo equipo de ingenius lo que viene siendo el 802.11ax es la primera equipo de punto de acceso en el mercado somos los únicos que los tenemos tenemos solución en lo que es 2x2 4x4 este es el nuevo estándar que tenemos y lo puede conseguir a través de epcom y syscom ya están disponibles y hay un inventario